Epifanía Acabamos de celebrar la Epifanía. La Epifanía significa Dios que se manifiesta. Epifanía es la manifestación, es como que Dios levantara el velo y dijera, este soy yo, este es mi verdadero rostro. ¿Y saben cómo lo hizo? En el momento en que nació. Pues bien, miremos este Evangelio. Es Mateo capítulo 4, versículo 12 al 17 y del 23 al 25. Al enterarse a Jesús de que el bautista había sido encarcelado, se retiró a Galilea, pero salió de Nazaret y fue a establecerse en Caparnaún, junto al lago, en el territorio de Sabulón y Neftalí. Así debía cumplirse lo dicho por el profeta Isaías acerca de las tierras de Sabulón y Neftalí, la región que va desde el mar hasta el otro lado del Jordán. La Galilea, rodeada de gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, vio la luz de un gran día. Vivía en sombra de muerte. Y una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a proclamar este mensaje, volver a Dios, porque ya llega su reinado. Y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino de Dios y curando toda clase de enfermedades y dolencias en el pueblo. Su fama se difundió por toda Asiria. Y le llevaron todos los que sufrían de diferentes enfermedades y estaban aquejados de diversos males, afligidos por el demonio, lunáticos, paralíticos. Y los curó. Los seguía una gran multitud venida de Galilea y de la Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Señor Jesús, envía a tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz que parecía ser el final de toda esperanza apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén. Y entonces, si este Mesías, si este Dios, está resucitando en ti, me gusta que hoy lo veas adulto. Hoy el Evangelio te lo muestra adulto y lleno de fuerza, lleno de incluso de una felicidad que le brota desde adentro, que sale por todas partes y dice, arrepiéntanse, vamos a la casa del Señor, vamos a los brazos de Jesús, vamos a vivir el reino de Dios. Recuerden cuánto les he dicho que si hoy en día hablamos de una exégesis seria, lo que se sabe que habló Jesús fue enseñar un tal reino de Dios. Por todas partes, un reino de Dios totalmente distinto de lo que pensaban en su época. Porque se imaginaban que Dios, el reino de Dios iba a ser otro David que bajara desde el cielo a matar a los opresores. Y no, el reino de Dios para Jesús es Dios es creador, primero que todo. Dios creador vive al interior de la criatura, dentro del ser humano, dentro de ti. Y ese rey, ese Dios, toma posesión de ti, te empieza a desbordar de su presencia, te empiezas a llenar de él, llenar, 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 invadir de Dios. Y llega un momento en que eres como un vaso que se llenó de agua viva y empieza a saturarse de agua. Y llega a tal punto esa agua que sale, que fluye, que brota, que brota y que cae por todas partes. Eso es reino de Dios. Dios llenando tu corazón. Eso es el reino de Dios. Por eso Jesús les decía, vuelvan, vuelvan a los brazos de Dios. Ya, Dios está cerca. Vengan, vengan por todas partes. Y curaba a los enfermos. Y aliviaba a los tristes. Y a los paralíticos. Y a los que no tenían consuelo. Incluso el pueblo de Galilea. Esos que eran considerados casi, casi paganos. Les dijo, Dios es para ustedes. Dios no está solamente con los puritos, con los buenos. Dios también es para ustedes. Abre, 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 abre el corazón. Llénate, llénate, llénate cada día más de Dios. Dios es creador y te quiere crear por dentro. Aleluya, señores. Aleluya. Dios está aquí. Buenos días, Señor. Un nuevo día que me regalas. Gracias, con toda la fuerza de que soy capaz. Gracias, gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por tu presencia, que me acompañará en toda la jornada. Quiero comenzar este nuevo día con tu entusiasmo, con alegría reestrenada, con ilusión nueva. Me da seguridad el saber que tú estás a mi lado, en mi familia, en mis amigos, en la gente con la que me voy a encontrar, en mi propia persona. En mi propia persona. Un nuevo día, Señor. Un nuevo día que me regalas. Un nuevo día que me regalas. Siempre que yo pronuncio este texto de Isaías Vienen a mí aromas de Navidad Vienen a mí nochebuenas Preparadas por las abuelas Por las tías Vienen a mí perfumes de ese azahar De esas flores de los naranjos Que las utilizaban para el almíbar Y me recuerdan lo más esencial Cuando yo encontré a Jesús Este texto que lo había leído O lo conocía desde que era un niño Porque siempre me llevaban a la misa de medianoche De la Navidad O estos días, por ejemplo, el día de hoy Que todavía se sigue repitiendo en el Evangelio Pero cuando yo conocí a Jesús Cuando me lo encontré cara a cara Gracias a esa película Que fue como un parto para mí De volver a nacer Totalmente Ese día entendí que todo era verdad Que todo era cierto Que el pueblo que vivía en tinieblas Se le apareció una luz Y una luz le brilló Yo Yo sentí Que la luz me brillaba a mí Que hasta ese momento Yo había vivido en tinieblas Y que yo sentía La luz La presencia Y el amor Ese día entendí también Que yo vivía en sombra de muerte Por el solo hecho De no haber conocido a Jesús Y que esa luz grande Vino a mi alma A ti te puede pasar lo mismo Dios no tiene preferencia Por unos y por otros sí Por otros no Exactamente lo mismo Dile muéstrame tu rostro Ven Ven y muéstrame Levanta también tú el velo Y dile Mírame Así soy Dile que te muestre sus ojos Tú te vas a derretir de hermosura Tú vas a caer rendido a sus pies Tú en ese instante Vas a llorar de felicidad Pura felicidad Y vas a entender Que tu vida Eran tinieblas Y era sombra de muerte Porque no habías conocido a Jesús Y que ahora lo conoces Y que llegó el gran día Porque lo conoces Y que la luz te brilló Porque lo conoces Como es Vamos hermanos A orar Dios está manifestando Dios está reinando Dios está creándote por dentro Señor yo te pido por todas las personas Que están viendo este programa Y que sufren enfermedades Dolores Desesperanzas Angustia Yo te pido por todos los que están Viendo este programa Y que tal vez aquí Encuentran una conexión contigo Hazte presente Jesús Llega con tu luz Llega con tu bendición Entra despacito Con tu ternura y con tu amor Abrázalos Diles que no están solos Diles que tú eres capaz de De eliminar El dolor El dolor del alma Que a veces es más duro Que el dolor del cuerpo Diles Jesús Que te quieres manifestar A cada uno de ellos Diles que nadie los ama Como tú los amas Coloca tus manos Generosas Sanadoras Sobre cada uno Bendícelos en el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo